Pero los políticos disfrutan mucho de las caricaturas, ellos las disfrutan, las guardan, las coleccionan. Yo en ese aspecto, yo creo que ellos no tienen problema. De repente, los que están un poco más abajo de ellos, los manzanillos, por decirlo así, esos son los que se molestan a veces. Ahora, eso es parte de lo que explicaba al principio, ¿no? De que se siente un clima muy caldeado, ¿no? Sí, 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 a veces. Hay mucha intolerancia. ¿Ustedes lo ven así? Sí, por supuesto, yo lo veo de esa manera. Y eso no es bueno, porque Panamá es un pueblo que ha demostrado en, yo no sé, 200 años, quizás hasta un poco más, cierto grado de tolerancia. Nosotros aquí, en momentos estelares, nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, en cómo manejar el canal de Panamá. Allí los sindicalistas, los empresarios, los partidos políticos, todo el mundo se puso de acuerdo. Es un ejemplo nada más. Y hemos tenido esa posibilidad y ahí hemos sido grandes. Entonces, cuando comienzan a haber signos de intolerancia, yo comienzo a preocuparme. Y sobre todo gente que no tenga el humor frente a la vida, porque el panameño en general tiene un, sobre todo el del área metropolitana, tiene un gran sentido del humor. Y entonces... Tiene que hablar de la gente, por ejemplo, de Azuero. Y la gente del interior, por supuesto, un sentido del humor. Oye, Monagrillo es la capital del humor y allí todo el mundo tiene un sobrenombre, todo el mundo se dice una cosa, las situaciones. O sea, nosotros en Panamá, y eso lo dijo el presidente Ricardo Lagos cuando inauguró una de las ferias de libros, dijo, ante la tristeza de nosotros los chilenos, ustedes los panameños tienen la alegría. Y este humor, tanto el humor político como cualquier tipo de humor, demuestra un poco la alegría de los panameños. Y también ya la llamada atención de situaciones difíciles, sociales, que están allí permanentemente. Entonces, que venga gente a dañarnos ese humor porque está malhumorada, porque está... Eso no tiene nombre, mira, en un país como el nuestro. Exacto. Hilde, ¿alguna caricatura que tú hayas hecho te ha buscado algún problema? Bueno, recientemente hice una de... No sé si recuerdan lo que dijo el presidente de los vicepresidentes. Ah, la llanta de repuesto. La llanta de repuesto. Yo hice una caricatura que era la señora Marta entrando al maletero del carro. Ajá. Y él había sacado la llanta de repuesto y estaba metiendo a Marta. Ajá. Y la gente se enojó con esa caricatura que yo estaba... Digo, yo no quiero decir que la señora Marta, yo aprecio mucho a la señora Marta y su trabajo, y eso es lo que ha hecho. Pero la caricatura no se basa en la persona de la señora Marta, la caricatura se basa en lo que dijo el presidente. Y sí, molestó un poco de gente, pero bueno, normal, yo no le puse mucha atención a eso tampoco. Antes de hacer una caricatura, ¿tú en qué piensas? En la noticia. Uno tiene que concentrarse primero en la noticia, ¿no? Y tú le buscas el giro. El giro, el giro. Tratar de ubicar al personaje de la noticia, ubicarlo en la situación más ridícula que se te pueda ocurrir, ¿no? Pero lo que tú buscas es transmitir un mensaje o hacer que la gente se ría. El mensaje. Tú vas primero por el mensaje. Por el mensaje, claro, y con humor, ¿no? La idea es que la gente se ría y a la vez entienda lo que tú estás... Porque al final del día es una opinión gráfica. Exacto, es una opinión gráfica. Yo quiero que ustedes dos me den una, por decirlo así, una primicia, una visión al futuro. Si las elecciones las ganara mi mito, ¿cuál caricatura tú harías al día siguiente? ¿Qué se te ocurriría así, rapidito? La silla presidencial. ¿Tú mismo te ríes? Está muy fuerte. Mi mito se entra en la silla y una mano de repente abajo así. ¿Cuál usted cree que sería el titular de los medios? El titular de los medios... Pero de estas de versión tabloide, ¿no? De estos... Ah, versión tabloide. Sí, de versión periódico estándar de estos populares. Yo creo que el título ya está dicho. Títere al poder. ¿Te cree? Sí. Si ganara Navarro, ¿cuál sería la caricatura? En vez de Garza, un poco de Bimbine, por ahí. ¿Cuál sería el titular? El titular... PRD Light llega al poder. ¿Y si ganara Varela? Varela sería como una botella con una banda así. ¿Con un botellón? Un botellón con una banda presidencial. ¿Cuál sería el titular? El titular sería... No sé, ex... Ex miembro del Círculo Cero a la presidencia. Mire usted, si gana Genaro. Genaro. Sí, porque él lleva chance, ¿ah? No se equivoquen. La silla presidencial con unos bloques abajo de las patas. Un poco de llanta quemando. Una varilla, una cosa ahí. ¿El titular? A Genaro no lo tumbó la mula. Vámonos al cambio y regresamos con nuestros invitados. ¡Ya volvemos!